I don't know, cuando te acercas tu honor despierta I don't know, I don't know, I don't know, I don't know I don't know, I don't know, I don't know, I don't know Liberate hoy, dame un beso que no sea de amigo Quédeme como te quiero, empecemos sincero a dar el corazón Quédeme lo que no quiero, a mí también me he lastimado sin razón Quédeme empezar sincero, yo no he amado tanto como hoy Quédeme, dame un beso que no sea de amor Tu risa quedó, que mejor nos quedemos tranquilos Ya me estoy, apostándolo todo contigo Quédeme, dame un beso que no sea de amigo Quédeme como te quiero, empecemos sincero a dar el corazón Quédeme lo que tengas miedo, a mí también me he lastimado sin razón Quédeme, dame un beso que no sea de amor Quédeme, dame un beso que no sea de amor Quédeme, dame un beso que no sea de amor 3, 2, 1 Quédeme, dame un beso que no sea de amor Quédeme, dame un beso que no sea de amor Quédeme, dame un beso que no sea de amor Quédeme, dame un beso que no sea de amor Quédeme, dame un beso que no sea de amor Quédeme, dame un beso que no sea de amor Quédeme, dame un beso que no sea de amor Quédeme, dame un beso que no sea de amor ¡Viva! ¡Viva! ¡Que se siente sabullo! ¡Sabroso! Gracias, gracias. ¡Artito swing! ¡Qué lindo, qué lindo!